Y ahora vamos para Michoacán, donde lamentablemente dos hombres han muerto tanto en Uruapan como en Zamora, bueno en un total, lo que fue este sábado. Vamos a comenzar primero en Uruapan, donde ultimaron a un hombre en inmediaciones de una tienda comercial ubicado en la colonia Los Laureles, al oriente de Uruapan. Esto fue al filo de las 3 de la tarde del sábado, cuando la persona se encontraba por fuera de dicha tienda sobre el camino a Tejerías, donde llegaron dos sujetos en una moto, le dispararon y enseguida huyeron. Las detonaciones fueron escuchadas por varias personas que se encontraban en la zona. Pues sí, es una tienda comercial, las cuales solicitaron ayuda al 911, acudiendo paramédicos de primera respuesta, quienes auxiliaron a la víctima, pero lamentablemente ya carecía de signos vitales. Personal de la inútil Guardia Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal acordonaron la escena del crimen e implementaron un operativo en busca de los atacantes, pero como siempre no tuvieron resultados positivos, ¿verdad? De la hora oxiso se ignora su identidad, su cuerpo fue subido a una ambulancia de uso forense para ser llevado al CEMEFO y ahí supuestamente abrieron la carpeta de investigación. Lamentable, ¿eh? Y nos vamos para Zamora, Michoacán, donde lamentablemente un adolescente murió tras agresión dentro de un fraccionamiento, en este caso Altamira. Pues bueno, la información que nos brinda la voz de Michoacán, un adolescente fue asesinado a tiros en la vía pública. La tarde de este sábado, cuando caminaba por la calle Trípoli de la sección F de este fraccionamiento, fue sorprendido por estos desalmados, los cuales le dispararon varias veces en el rostro y abdomen. De inmediato huyeron, mientras que cayó inerte sobre la banqueta, siendo visto por habitantes de la zona, como siempre andan papaloteando, por lo cual nada más a lo que se limitan la gente de ahí es pedir una ambulancia y llamar a los de seguridad pública. A eso se limita nada más, porque no quieren organizarse, no quieren hacer otra cosa. Minutos después arribaron los de rescate y salvamento, los cuales intentaron auxiliar al menor, pero ya carecía de signos vitales. La inútil policía municipal acordonó el sitio. Ahí llegó los de la USPEC, dependientes de la Fiscalía, para recolectar indicios y testimonios y así poder abrir la carpeta de investigación. Se pudo conocer que sus seres queridos ya lo identificaron y tenía 17 años este joven. Omitimos su nombre por cuestiones de seguridad. Ya si la voz de Michoacán no quiere hacerlo, pues es responsabilidad de ellos. Yo creo que tendrían que tener mucho cuidado en mencionar nombres, porque pues hay riesgo aún para los que lo rodean. Y bueno, compas, esto es lamentable lo que está pasando en Zamora y en Uruapan. Aunque en otros casos, por ejemplo, de secuestro virtual hayan tenido éxito, entre comillas, o destruyan tres sembradíos de marihuana ahí en Aguililla, o en Zacapu, por ejemplo, catean y aseguran inmueble. En estos dos municipios dejan mucho que desear para desarticular a grupos criminales. Y esto es lamentable. Hay una, vamos a decir, una desigualdad, no hay algo que refleje el que ya los paren en seco, sean Viagras, Templarios, Cartel Jalisco, o sean familia Michoacana, o cualquiera. No lo están haciendo de manera adecuada. Lo están nada más dando los golpes a donde pues hay menos o a donde no hay tanta situación. Pero en Zamora y en Uruapan no han servido los operativos o no los han querido hacer de manera correcta. Lo cual podríamos decir que están involucrados hasta altas esferas del mal gobierno estatal hasta el momento. Y podemos decir a nivel federal si hay más pruebas, que obviamente las tiene que haber, porque pues es muy extraño que ni la Guardia Nacional, ni los militares, bueno, son los mismos militares, ¿verdad? Ni la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Guardia Civil, ni las policías municipales han logrado hacer bien su trabajo. Algunas detenciones por ahí, pero muy escasas o escuetas.